¿A usted le gusta la música de Cimarrona? Sí, señor, claro que sí. Ah, porque a Vero le encanta. Sí, así es como la, como la, como la gira. ¿Vamos a corte con música de Cimarrona? Sí, ¿vamos de una? Yo diría que sí. Sí, señor. Sí, señor. No ponga a mi, pues ahí, claro, por supuesto. Claro, gracias, mi amor. Sí, señor. Sí, señor. No ponga a mi, pues ahí, claro, por supuesto.